Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a ver energía mecánica resulta que la energía mecánica resulta la suma entre la energía potencial gravitatoria que es debida a la altura y la energía cinética que es debida a la velocidad mira, si vas al punto A donde está este objeto de masa 2 kg sin velocidad vas a ver que la energía potencial gravitatoria la podes calcular como la masa multiplicada la aceleración de la gravedad y por la altura la aceleración de la gravedad tomara 9,8, 9,81, algunos la toman como 10 vamos a tomarla como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado así que la energía potencial es de 2 kg de masa por la aceleración de la gravedad que te dije que la tomábamos como 9,81 metros sobre segundo cuadrado y esto lo vamos a multiplicar por la altura que es de 5 metros bueno, hagamos cuentas, a ver cuánto nos da esta energía potencial gravitatoria que tiene el objeto, la energía potencial gravitatoria es la que posee solamente una masa por tener altura es nada más, viste que cuando algo está más alto, mientras más alto esté cuando se cae más ruido hace, más se rompe, bueno, es porque tiene más energía potencial bueno, son 2 kg por 9,81 y esto lo multiplico por 5 esto me da 98,1, fíjate que 98,1 en física es muy importante colocar las unidades acá nos da kg y acá nos da metro por metro, que es metro cuadrado, sobre segundo cuadrado bueno, esta unidad que te acabo de mencionar, kg por metro cuadrado sobre segundo cuadrado luego le damos un nombre, la llamamos Joule o sea que la energía potencial en el punto A es 98,1 Joule bueno, si a mí me piden, por ejemplo, en el punto A la energía mecánica en el punto A la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía potencial que hay en A más la energía cinética que hay en A bueno, la energía cinética ¡ay, lo puse bien! la energía cinética es la debida a la velocidad y vale un medio por la masa por la velocidad cuadrada en nuestro caso sería 98,1 Joule de energía potencial gravitatoria y la energía cinética te contaba recién que se puede calcular como un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado claro, en este punto no hay velocidad o sea que al no haber velocidad o la velocidad es cero multiplicado por cualquier otro multiplicado los dos kilogramos todo va a dar cero, ¿no? cero por dos, cero por un medio, cero así que la energía cinética en ese punto es de cero Joule y la mecánica es 98,1 Joule esta energía mecánica va a permanecer constante en todo momento que el objeto caiga no va a cambiar a menos que haya una fuerza externa por ejemplo el rozamiento o algo sino la energía mecánica no cambia fíjate por ejemplo acá en el punto B si yo quiero sacar por ejemplo la energía cinética y me dicen que en este punto la velocidad es de 5 metros por segundo vamos a ver cómo sería la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado esto es un medio por dos kilogramos de masa y la velocidad por favor colócala entre paréntesis y ahí te digo por qué porque como la velocidad va al cuadrado este cuadrado tiene que afectar no solamente al 5 sino al metro y al segundo bueno, hagamos cuenta acá un medio por dos si querés, dos con dos se cancela te queda un kilogramos y ahora vienen las cuentas con el cuadrado 5 al cuadrado da 25 metro al cuadrado da metro al cuadrado segundo al cuadrado da segundo al cuadrado y acá que nos quedó 1 por 25 es 25 y te había dicho que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado me olvidé el cuadrado acá kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es lo que llamamos Joules 25 Joules es la energía cinética que hay en B suponete que ahora me pidan la energía potencial que hay en B bueno, eso no es problema ¿por qué? porque la energía mecánica que hay en B tiene que ser igual a la energía potencial que hay en B más la energía cinética que hay en B bueno, la energía mecánica en A y en B es la misma o sea, 98,1 Joules la energía potencial en B no la conozco es precisamente lo que me piden y la energía cinética que hay en B es de 25 Joules bueno, pasemos 25 Joules restando a los 98,1 y claro al pasar los 25 Joules restando te das cuenta que la energía potencial era la necesaria para que de los 25 Joules volvamos a llegar a los 98,1 que tienen que permanecer constantes bueno, 98,1 menos 25 esto nos da 3,98,1 menos 25 nos da 73,1 Joules y esta es la energía potencial que hay en B bueno, por último por último para terminar de entender este tema si a mí me piden por ejemplo con qué energía cinética llega aquí al suelo con qué energía cinética llega al suelo yo me tengo que decir que la energía mecánica en C que se envía aquí al suelo vamos a ponerle C tiene que ser igual a la energía potencial que hay en C más la energía cinética que hay en C bueno ¿qué tiene de distinto el punto C? que no tiene altura y al no tener altura no hay energía potencial o sea que la energía potencial en C es cero porque la energía potencial es masa por gravedad por altura sin altura o con altura cero la energía potencial es cero la energía mecánica sigue siendo 98,1 Joules y la energía cinética va a tener que ser entonces la energía cinética en C va a tener que ser 98,1 Joules es decir en todo el trayecto la energía mecánica siempre fue la misma 98,1 Joules acá era solamente potencial en cualquier otro lugar la potencial va bajando y la cinética va subiendo claro va bajando la altura va bajando la potencial y a medida que baja la potencial sube la cinética o sea sube la velocidad hasta llegar a este punto donde no hay más altura la energía potencial es cero y toda la energía mecánica se ha convertido en energía cinética bueno espero que haya quedado claro de todas maneras duda pregunta consulta me la hace llegar al whatsapp y nos vemos por supuesto en el próximo video chau 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 chau